En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Humayángel. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro canal de YouTube, Padre Humayángel, un santo para cada día. 8 de abril, hablamos de San Dionisio, Obispo. El autor de todas las cosas, ama todo. Gracias a su infinita bondad, perfecciona todo, contiene todo. Todo lo convierte así. Causa de todo es el gratuito amor divino del bien por el bien, en efecto. El mismo amor benéfico de lo que existe, preexistiendo inefablemente en el bien. No permitió que permaneciera en sí infecundo, sino que lo llevó a obrar, según la excelencia de su virtud, generadora de todas las cosas. Esto escribe Dionisio, el aeropaguita, acerca del amor de Dios en una de sus célebres obras. Dionisio, que significa consagrado a Dionisio, el dios Baco, era un noble ateniense que vivió en el siglo I. Desde joven, se dedica con pasión a los estudios de astronomía, viajando incluso a Egipto, para escuchar a los maestros más famosos. Por su extraordinaria sabiduría, es elegido juez en Atenas, y toma su lugar en el aerópago, la asamblea de los sabios. Aquí queda fascinado con la predicación del apóstol Pablo, quien fue llamado a Atenas a exponer su doctrina. Los hechos de los apóstoles, recuerdan cómo Dionisio fue uno de los pocos atenienses que acogió la predicación del apóstol de los gentiles, cuando éste anunció la resurrección de los muertos. Recibido el bautismo, Dionisio se convirtió en un gran propagador del cristianismo, al punto de ser consagrado como obispo de Atenas, por parte del mismo Pablo. Testimonia su fe con el martirio. El bautismo es quemado vivo en la misma ciudad. A él se le atribuyen varias obras teológicas, entre las que se encuentran la jerarquía celeste, la teología mística, la jerarquía eclesiástica, los nombres divinos. Estas influyeron profundamente en la cultura medieval. Según la tradición, Dionisio, el aeropaguita, habría observado el eclipse del sol que ocurrió en el momento de la crucifixión de Cristo y habría estado presente en la dormición de la Madre de Dios. Se le invoca contra la rabia. Hoy también se recuerda a San Walter. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración Oh Dios, que has puesto a tus santos como modelo de defensa en nuestra fragilidad para allanar el camino de la salvación. Concéenos al celebrar el nacimiento para el cielo de San Dionisio el aeropaguita, caminar hacia ti siguiendo su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Padre Humana Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita y recibir todas nuestras notificaciones. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el Regina Shelly y la Santa Misa. Desde Varina, Venezuela, les saluda el Padre Humana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. ¡Gracias!